Vendrá el tiro de esquina que va a ejecutar Plaza por intermedio de Dible. Va el primer palo, el cabezazo de Ceballos, acaba con los puños. Finalmente Formento se ha salvado, Progreso bien temprano. Hola Gonzalo Ronchi. ¿Qué hace Fernando? Bueno, la primera ya es para Plaza Colonia. Centro del primer palo y el anticipo del flaco Álvaro Fernández que le cabeció bien el arquero Formento para sacarla. Viene el centro de Dible, cabezazo, gol. ¡Gol! ¡Al Ceballos! ¡Gol! 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 ¡Gol de Plaza Colonia! Ceballos apareció en centro. El córner de Dible lo tiró de la misma manera que el anterior. Esta vez no entró Fernández, pero sí Ceballos. En una jugada que se repite, créame que Progreso todavía no tocó la pelota en el Prandi. Y en el primer minuto de partido, abre la cuenta Plaza que recupera la punta de la tabla anual. Ceballos el gol, gana el pata blanco 1-0. Madrugón en el Prandi, nuevamente el primer palo del centro, en este caso desde un tiro de esquina. Y Ceballos, el lateral que ya ha hecho goles, pone en ventaja a su equipo. Plaza Colonia al minuto de juego, ya está ganando. Y por ahora, con este resultado, es líder del anual. ¡Golazo de Cololó! Un impacto tremendo. Bueno, vendrá el tiro de esquina para Progreso, lo va a hacer Alex Silva. Nos arribamos al minuto nueve, viene el envío al área, cruzado, ¡gol! ¡Gol olímpico! ¡Gol olímpico! ¡Gol! ¡Amarga Vesuvio! ¡Gol de Progreso! Alex Silva en el córner, se fue cerrando, ya había tirado el anterior de la misma manera. Aquella vela impulsó afuera Álvaro Fernández. Y ahora un error de Grimm pegado al palo, la pelota rebotó en la rodilla y se metió. Lo empata, Progreso rápido. Casi al llegar al minuto 10, Alex Silva, ¡empate Gonzalo! Increíble el arranque del partido que estamos teniendo, increíble el gol que le acaban de hacer a Plaza Colonia. Más allá del mérito de Alex Silva que buscó el primer palo, se la termina metiendo. Nicolás Guirín le pica y en el intento de sacarlo se la mete el arquero de Plaza Colonia. Blooper de Nicolás Guirín en este partido para el empate de Progreso. Nada le importó a Alex Silva que lo grita como propio olímpico y empate en el partido. Está en 1 a 1. Golazo de Cololó. Ahí está sacando la pelota Plaza Colonia. Balón dominado que viene al medio. De Calleros para el Cebolla. Mando largo para Renzo López. Ahí parecía una mano en el área. Desestima Leodán González. Renzo López la bajaba. La punteaba. No sé si hubo una mano de Romero al borde del área grande, González. Me dio toda la sensación de que sí que era mano. Que no la vio en este caso Leodán González. Me parece una mano bastante clara. Que no percibe el árbitro del partido. Y hablar que no tenemos video de arbitraje en Colonia esta tarde noche. Estamos observando la reiteración. El balón iba largo para Camargo. Y es penal. Brazo extendido. Sí, es un brazo extendido. Y posición antinatural. Y ahora viene al centro al área. Gol. Cebolla. Gol. ¡Amarga Vesuvio! Gol. De Plaza Colonia. El Cebolla Rodríguez. Que van a molestarse con el fallo. Con lo que era un supuesto penal de progreso. Cebolla, el de las mil batallas. Fue una vez. Vas a buscarlo. Y en definitiva en un centro largo. El capitán de plaza. El que había sustituido hace minutos nada más al flaco Fernández. La manda a guardar. El de los goles importantes también en el clausura. Como el otro día en Belvedere. Como ahora de afuera del área. Un puntazo de zurda abajo. Imposible para Formento. Gana Plaza. Dos a uno. Treinta y siete del segundo tiempo. Un vaso del Cebolla Rodríguez. Que con confianza le dio un remate que parecía. Podía llegar a ser más sencillo para Formento. Que se le termina escapando. Cuando la pelota pica. Antes de que el arquero de progreso la pueda atrapar. Y el Cebolla Rodríguez. Que le había dado en la última pelota. Frente a Liverpool. El empate en un partido que parecía que lo perdía. Plaza Colonia. En este caso le da la chance de pasar a ganar. A falta de pocos minutos para el cierre del partido. Entró el Cebolla. Cambió el trámite. Y ahora Plaza. Está ganando dos a uno. Golazo de Cololo. Ocho y noventa. Ocho y noventa. Ocho y noventa. Ocho y noventa. Ocho y noventa.